El, 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 el malambrero, el, el, el malambrero, el, el malambrero, yo no mago que hablo en serio Luis Hernández, el de la varita mágica Vamos a recordar viejos tiempos, demostremos quien es el rey del triquitero Che, mi, temi, 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 tembla Como todos los días, muy temprano una madre rezaba Por su hijo ella temía, que en la calle algo malo le pasara Pero aquel presentimiento de aquella madre nunca falló El rosario que rezaba, en cuatro partes sus manos se partió Pero aquel presentimiento de aquella madre nunca falló Compá, respete, creciente, salúdeme, Arnaldo del Valle Y a los niños bonitos, Daniela Beli y Matheus André Timbre al teléfono y la noticia mala llegó Que el pobre de su hijo en una esquina tirado quedó Y aquella plata por la que iba nunca llegó No estaba rezando, no estaba jugando, estaba malandreando Por eso yo soy bovinchero y no como de cuento Yo me porto bien, no me gusta lo malo Me gusta en la careta lo bien, me gusta en la careta lo bien Tase así, presidente, como, llego, como, se fue como, llego, como, se fue como, llego, como El fue por la vuelta no sé yo que ser, lo la sé, lo le está, ya no me quita, ta, ta 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 El fue por la vuelta no sé yo que ser, lo le está, ya no me quita, ta 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 Por eso yo soy bovinchero y no como devuelto, DJ Tata. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo? Eh, por la vuelta no soy yo perfecta, se está. Lola, se caleta, dieron me quita, ta, 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 ta. Eh, por la vuelta no soy yo perfecta, se está. Lola, se caleta, dieron me quita. Pero qué presentimiento de aquella madre nunca falló. El rosario que rezaba en cuatro partes en sus manos se partió. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo? Eh, por la vuelta no soy yo perfecta, se está. Lola, se caleta, dieron me quita, ta, ta, ta. Eh, por la vuelta no soy yo perfecta, se está. Lola, se caleta, dieron me quita, ta, ta, ta. Baila, esto fue baila, jaja, de la data a la zeta. Con el mister que nadie se meta. Son 20 años maquinando, bobo. 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 Gracias.